De vuelta en Market, Economía y Negocios. Y como fin de año, tenemos que traer a personas que sepan tratar de manera científica y profunda lo que ha pasado en el ámbito económico este año y cuáles son las perspectivas que hay para el año que viene. Para eso, nos acompañan el profesor Antonio Ciriaco y el economista y también profesor Ivan Ho, N.G. Cortiñas. Qué bueno que están aquí con nosotros en Market, Economía y Negocios. Bueno, contentísimo de estar con ustedes, con Edi, contigo Edmundo y además con el colega Ivan Ho, que algunas veces coincidimos en programas. Con mucha frecuencia. Con mucha frecuencia, eso es eso. Sí, gracias por la invitación, Edi, Edmundo y a mi amigo y colega también y prologuista, el profesor Ciriaco. Gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, yo iniciaría, que he implicado para la República Dominicana y el mundo esta situación del COVID. Iniciemos con usted. Bueno, la situación del COVID en la República Dominicana, así como en el mundo, ha tenido un gran impacto. Un impacto que nos obliga a nosotros a valorar y a ponderar que si uno fuera a hacer un balance de lo que ha acontecido en el 2020, esta situación del COVID, la expansión, costos económicos, en vidas, en impactos sociales, ha dejado al descubierto un desbalance. Un desbalance que se traduce en que un sistema sanitario totalmente débil en la República Dominicana y peor aún, con una asignación presupuestaria para el 2021 de apenas un 2%, justo cuando en el año 2012 tenía también 2%. Pero también ha dejado al descubierto el sistema educativo dominicano, porque aún con esta docencia a distancia, uno puede apreciar en una forma clara que miles de dominicanos no pueden conectarse porque no tienen acceso a la Internet, al menos segura. Y luego también ha quedado bien evidenciado lo desprotegido que está una gran cantidad de dominicanos, especialmente los de menores niveles de ingresos. Ese es el desbalance del balance del 2020 en términos agregados. Don Antonio Siria, la misma pregunta. Bueno, yo quiero salirme un poquito y actualizarnos un poquito más con relación a la medida del presidente de la República en el día de ayer que se está aplicando a partir de ahora. ¿Cómo va a afectar eso la economía dominicana? Porque este cierre es superior al cierre inicial, que prácticamente paralizó mucho la actividad económica del país. ¿Cómo tú crees que va a afectar este nuevo cierre la economía dominicana, que es frágil, naturalmente, ante esta pandemia? Mira, yo pienso que eso obviamente va a ralentizar mucho más la actividad económica. Las proyecciones que había ya incluso los organismos nacionales, como el Banco Central, que había dicho que la economía posiblemente el próximo año iba a crecer un 6%, el Ministerio de Economía quizás fue un tanto más realista, un 4%. Todo eso, evidentemente, será afectado. Porque, oye, cuando tú ves la magnitud de las medidas y del cierre, es sumamente radical. Estamos hablando que una cantidad importante de actividades que se realizan a partir de la noche y parte de la tarde van a estar cerradas. Y eso implica que más personas quedarán todavía en el desempleo. El momento más álgido de este proceso de la pandemia, que fue en el mes de abril, cuando en realidad la economía cayó menos 30% y se fueron al paro, a la desocupación, 750 mil trabajadores. Y que poco a poco la economía venía reactivándose. Y el último informe del Banco Central, en el mes de noviembre, indica que la economía prácticamente el crecimiento fue de menos 3% y algo. Sin embargo, yo creo que todo esto prácticamente se revierte y se va a prolongar para los primeros tres meses del próximo año. Por lo tanto, todas las proyecciones que se han hecho de crecimiento, de reapertura para el año 2021, quedarán afectadas. Y esto es así. Yo creo que la situación que ha generado el coronavirus, cuya solución está precisamente en el ámbito sanitario y no en el ámbito de la economía, es lo que ha venido presentando situaciones de avances y retrocesos en todo el mundo. Por lo tanto, hay que ser muy cautos, hay que ser muy prudentes con los pronósticos de mejoramiento de la economía. Ahora, yo lo que creo que el gobierno estaría apostando a todo un proceso masivo de vacunación, que por lo menos ya se comenzó en los países desarrollados, en Estados Unidos, y evidentemente en la República Dominicana eso está pautado para el mes de marzo. Sin embargo, por ahí vendría otra guerrita con respecto al uso de la vacuna y a sus efectos. Por eso no es quizá cuestión de este programa, pero sí tendrá un impacto en la economía. ¿Cuánto proyectan ustedes que finalmente será la caída de la economía en este año? Mira, las primeras estimaciones que yo estuve haciendo en torno a la caída del PIB para la República Dominicana rondaba el 6% o el menos 6%, como lo han también realizado algunos organismos internacionales, particularmente el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, al conocer ayer el último informe del Banco Central respecto al IMAI de noviembre, que aunque muestra una ligera recuperación, una continuación de la recuperación, pero aún en números negativos, con algo más del menos 3%, me lleva a mí a pensar que la contracción económica para este 2020 superará el menos 6%, posiblemente estará situándose en menos 6.5% y eso naturalmente es una mala noticia para la República Dominicana porque no solamente la sitúa como el año de mayor pérdida económica en los últimos 50 años, sino también que la lenta recuperación que ha estado mostrando la economía y ahora con las nuevas medidas que han anunciado las autoridades, especialmente del Gabinete de Salud, muestra que la curva del comportamiento de la economía que había mostrado una caída libre en los primeros meses de este año 2020 y luego una recuperación asimétrica formando una forma de B minúscula, ahora con las nuevas restricciones probablemente va a ser un revés para esa recuperación que ha estado mostrando la economía y pudiera entonces asumir la forma de W, la curva de comportamiento de la economía dominicana para el año 2021, arrastrándolo del 2020. Por lo tanto, yo creo, yo no soy tan optimista en cuanto a la recuperación económica del 2021. Todo va a depender de cómo siga comportándose la pandemia en el mundo. Muchos analistas pensaban que para esta época ya el COVID iba a estar mucho más controlado y resulta que ha tenido un repunte y algunos hablan de una nueva ola, una segunda, una tercera ola de la expansión del COVID y naturalmente eso tiene una repercusión importante en la economía dominicana, particularmente, por ejemplo, el caso del turismo, que en el año 2019 ingresaron al país más de 6.5 millones de turistas y para este año, en el mejor de los casos, llegará a 2 millones. Con la situación que está viviendo Europa y ahora los Estados Unidos, que el principal epidemiólogo ha dicho que está en la economía norteamericana y todo el territorio de los Estados Unidos, el COVID está descontrolado, pues obviamente esos son los emisarios principales de turismo y si eso se mantiene para los próximos meses aún con vacuna, pues obviamente el turismo seguirá siendo muy afectado en la República Dominicana y con ello otros sectores de la economía. Por lo tanto, para el año 2020 yo pienso que es un año perdido para la economía dominicana, al menos en términos económicos. Y el 2021 debería ser el año de la recuperación económica, pero uno no está seguro si el gobierno va a establecer toda una estrategia de políticas públicas que conduzcan a una recuperación económica. Si yo hubiese sido el presidente o bien su asesor, le recomendaría que declare el año 2021 como el año de la recuperación económica. La economía dominicana está catalogada como una de las más abiertas, por lo menos del año. En consecuencia necesita que la economía internacional se reactive. ¿Qué ha pasado este año a nivel internacional y qué proyecciones tienen ustedes de cómo se va a recuperar la economía internacional para impactar de manera positiva o negativa a la dominicana? Mira, la economía dominicana es una economía, hay que decirlo, muy diversa. Y eso le da una capacidad de resiliencia importante. Yo creo que en ese sentido, al margen de su tamaño, sin embargo, cuando tú observas los diferentes sectores, tiene una minería importante, tiene un sector agropecuario que hasta ahora satisface la demanda interna y además tiene un sector de servicio turístico que es importante. Sin embargo, cuando uno, y digo esto porque hay sectores que generalmente pueden establecer compensaciones y hacer que toda la caída de la economía se contenga. Por eso es, como decía Iván Jó, la economía dominicana terminará con un crecimiento este año negativo de menos 6.5, en la horquilla de menos 6, menos 6.5. Pero cuando tú ves el resto de los países de América Latina, hay economías evidentemente mucho más grandes que la economía norteamericana que van a tener caída hasta de menos 10%, menos 9%. El caso, por ejemplo, de Brasil, o el caso de México, o el caso de Argentina, que son las tres economías más grandes. Y el promedio de América Latina de crecimiento va a estar cercano casi al menos 10%. Por lo tanto, eso ubica a la República Dominicana en un grupo de economías que menos van a caer. Claro, no estamos hablando de que es un año bueno. Estamos diciendo que está dentro del grupo de países que en ese sentido puede tener una mayor recuperación. Ahora, esa recuperación va a depender del entorno internacional por la característica misma de la economía dominicana. Y si ustedes observan, en el último informe del Banco Central, al mes de noviembre, te divide el PIT en dos, o el IMAE, con turismo y sin turismo, que es una innovación interesante. ¿Por qué? Porque estás reconociendo, obviamente, el peso y el impacto que tiene el turismo. Aunque el turismo directamente aparece con un peso de un 7, un 8%, pero cuando tú sumas todos los encadenamientos, ve que el turismo puede representar su impacto global en la economía dominicana hasta un 20%. Pero lo grande de todo esto es todo el impacto territorial que genera el turismo. Y además, es un sector que cuando crece, todo parece indicar que mucha gente boronea, mucha gente de abajo. Es igual que el caso de las remesas. Por lo tanto, esos dos elementos van a estar muy supeditados a la reactivación de la economía norteamericana. A cómo la economía norteamericana, con esta nueva configuración y arquitectura política, y esta división que hay en los Estados Unidos, cómo esa situación pueda jalar lo más rápido posible el crecimiento de los Estados Unidos. En el caso de Europa, que Europa ha venido con situaciones de rebrote, situaciones, obviamente, de avances y retrocesos, sin embargo, obviamente que es una economía mucho más lenta. El caso de China, que quizás el ciclo de la economía dominicana no está muy supeditado al de China, pero no así. En los países, por ejemplo, de América del Sur, el principal socio comercial de China es Brasil, que es el país más grande de América Latina, y además el caso de Argentina, el caso de Venezuela. Entonces, ese entorno internacional global va a determinar qué tan rápido va a ser la reactivación de la economía dominicana y de un sector tan importante como el sector turismo. Por lo tanto, yo creo que este es un año perdido, evidentemente, no para la República Dominicana, sino para el mundo, y el próximo año todo va a estar supeditado a dos cosas. Al proceso rápido de vacunación, que en cierta manera pueda generar cierta certidumbre en función de su efectividad, y también al proceso de reapertura de las economías y básicamente de aquellos mercados de donde proceden los turistas y hacia donde van nuestras exportaciones, esos son dos elementos que van a determinar la rápida o no reactivación de la economía el próximo año. Profesor Iván Ho, en la Agenda de Desarrollo Nacional de República Dominicana teníamos pendiente dos grandes factores, el eléctrico y la reforma fiscal integral. El gobierno del presidente Adelio Medina no lo hizo a pesar de que estaban las condiciones dadas. Ante esta nueva situación, el gobierno ha mostrado, el nuevo gobierno, de que hay que hacerlo, principio, mitad de año que viene, para aplicarlo en el 22, pero como dice el profesor Siriaco, aparentemente el ambiente como que no se está prestando para dos reformas de esa magnitud. ¿Cuál es su visión con relación a esos dos grandes proyectos que van a permitir que la República Dominicana pueda seguir creciendo, pero sin endeudamiento? Mira, en primer lugar, lamentarme por el hecho de que el gobierno anterior desaprovechó la oportunidad de iniciar, como ellos lo habían anunciado en el año 2016, la discusión del pacto fiscal en una coyuntura, en un momento en la que la economía y el mundo se estaban desenvolviendo en forma normal, sin ninguna amenaza de crisis, ni de orden sanitaria, ni de orden internacional, ni de orden local. Ahora, por el contrario, estamos en una situación totalmente adversa en el plano nacional y en el plano internacional. Las condiciones no son las mismas para empujar un pacto fiscal, aun sea un mandato de ley. A mí me parece interesante que se acaricie la idea de promover un pacto fiscal, pero ese pacto fiscal primero tiene que medir muy bien el momento que vive el mundo, que vive la coyuntura, porque está muy claro, muy claramente definido entre nosotros los economistas que el multiplicador del ingreso o el multiplicador impositivo tiene un impacto negativo en la economía en forma adversa cuando usted lo aumenta y cuando usted lo reduce, los impuestos tienen un impacto positivo expansivo hacia la economía. Por lo tanto, es un elemento a considerar. Luego, yo pienso que de promoverse el pacto fiscal, al menos cuatro elementos hay que poner sobre la mesa y establecerlos claramente. En primer lugar, una metodología de carácter inclusiva en la que nadie se quede fuera de una aspiración como esa, aun sea un mandato de ley. En segundo lugar, ver cuál es la capacidad, cuál es el potencial que tiene el pacto fiscal para aumentar los ingresos en la República Dominicana. ¿Hacia dónde se va a abordar el tema de aumentar los ingresos corrientes? ¿Hacia el lado del gasto tributario? ¿Hacia el lado de la evasión? ¿Hacia el lado de la ilusión fiscal? ¿Hacia los tres lados? Si uno aprecia algunas señales que ha dado el gobierno que parecen contradictorias sobre ese aspecto, porque usted encuentra, por un lado, que se promulga la ley de competitividad. Por esa ley de competitividad, establece una exención, una ampliación de la exención impositiva por 15 años. resulta y viene a ser que todo lo que tenga que ver con materia impositiva debería dejarse reservado para un pacto fiscal. Pero, por otro lado, usted encuentra que recientemente se promulgó la ley de la alianza público y privada. Y ahí se establece muy claramente la exención del ITEBI para las empresas que se acojan a esa ley. Por lo tanto, estaría aumentando el gasto tributario. Un gasto tributario que muchos aspiramos a que sea reducido. Como puede ver, entonces, hay una información encontrada, la intención del gobierno está encontrada en cuanto a la señal que envía. Luego, el pacto fiscal también tiene que abordar para qué servirán los ingresos que se van a obtener con un pacto fiscal. Porque, si es para dejar el presupuesto, la formulación presupuestaria tal cual como se ha hecho siempre, no estaríamos haciendo absolutamente nada. Habría que articular un presupuesto que se incorpore al principal tejido social de la República Dominicana, que son las grandes masas desposeídas, los sectores de menores niveles de ingresos. Pero, por otro lado, también analizar la parte de la capacidad distributiva de la reforma tributaria para que esta no sea que afecte en forma severa a los sectores de menores niveles de ingresos. Y al mismo tiempo, ¿qué hacer con esos recursos? Si destinarlo al gasto corriente o si seguir destinándolo al gasto corriente o destinarlo más al gasto de capital. Y como está contemplado en el presupuesto del 2021, el gobierno como que no envía señales de que hay un cambio de visión en torno al manejo de la formulación presupuestaria. Porque estamos teniendo una composición económica del gasto público de un 85% de gasto corriente y 15% de gasto de capital desde hace casi una década. Entonces, la señal no queda clara de qué serviría el pacto fiscal. Porque el pacto fiscal también, otro elemento que hay que ponerlo sobre la mesa es que debe servir para garantizar el crecimiento económico pero al mismo tiempo la estabilidad. Vamos a una pausa y a la vuelta seguimos con este tema. ¡Gracias!